Vamos a nuestra primera entrevista de este día con el maestro Aldelmo Reyes Pablo. Él es el director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías, así es su nombre correcto y oficial, de Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional. Todo el mundo lo conocemos como el Poli, el Poli Guanajuato, ahí en el puerto interior, el campus Guanajuato. Gracias Aldelmo por estar aquí. Muchas gracias Arnoldo. En pleno cierre del ciclo escolar en este momento. Sí, efectivamente, estamos por iniciar nuestro proceso de irnos a descansar, etapa de vacaciones, las siguientes tres semanas, y bueno, pues a cargar pila, pero con noticias interesantes sobre lo que está pasando aquí en nuestro campus Guanajuato. Tuvieron ya un proceso de ingreso de los que vienen a ser los nuevos alumnos en el próximo ciclo. Así es, el proceso empieza desde el mes de febrero, que es el preregistro. En el mes de mayo es ya oficialmente la entrega de documentación para formalmente estar inscrito. Después de eso, en junio, es el examen de admisión y la semana pasada, el día 6 de julio, se emitieron los resultados de alumnos que fueron aceptados a los alumnos. ¿Cuántos presentaron el examen? Bueno, en el primer proceso de preregistro fueron 2.500 solicitudes. ¿Para 600 lugares? Para 600 lugares. Después, los que sí completaron su proceso de registro y que presentaron el examen, son casi 2.000 alumnos. O sea, tuvimos una diferencia de 500 jóvenes que por algún motivo decidieron... Porque luego hacen solicitudes en varias escuelas al mismo tiempo. Puede ser eso, ¿no? Que finalmente tienen opciones y a la hora de la hora dicen, ya no hago el examen para ingreso al poli, nada más 2.000 se presentaron y aceptamos 600 jóvenes. ¿Cómo estamos en materia de calificaciones? O sea, de capacidades, ¿cómo egresan de las preparatorias estos alumnos que llegan a presentar con ustedes? Son un termómetro básico ustedes para saber cómo andamos, ¿no? Nosotros al inicio sí pensábamos que había una cierta diferencia, pero con los resultados de los últimos tres procesos de ingreso, o sea, de hace tres años para acá. La realidad es que Guanajuato, digo, no es tampoco una condición aceptable, pero está en el promedio de todos los alumnos que pretenden ingresar al Instituto Politécnico Nacional. ¿A qué me refiero? No hay diferencia entre un joven de una zona como la Ciudad de México que pretende ingresar al Instituto con respecto a un joven de Guanajuato que pretende ingresar al Campus Guanajuato. ¿Pero esos 600 que admites pasan el examen, digamos, en general? ¿No hay que bajar ahí un poco los parámetros para que logren llenar el cupo? No, el primer criterio es la capacidad en infraestructura para alumnos que permitimos o que van a poder atender sus clases en una manera apropiada, ¿no? 35 alumnos por grupo, en función de los espacios que tenemos, definimos el número de matrícula que podemos aceptar. De ahí se hace un corte y en este caso, por ejemplo, el más bajo de un examen de 130 preguntas, el más bajo que estuvo en 75. O sea, si somos estrictos, todos, todos acreditaron el examen. Pero claro, los que el más alto, la calificación más alta que tuvimos estuvo alrededor de 120. No hubo pues alguien que tuviera el 100% de los aciertos. ¿Qué pasa con los muchachos que no pueden entrar? Todavía no se convierte en un problema el asunto de estos rechazados. Hay otras opciones en Guanajuato. ¿Ustedes no se preocupan? ¿Hay propedéuticos, por ejemplo? Tenemos un curso propedéutico, pero no es requisito. O sea, finalmente la única forma de ingresar a nuestro instituto es a través del examen. Pasando al examen. ¿Qué pasa con los rechazados? Tenemos algunas alianzas con universidades, con tecnológicos de aquí en todo el estado que también ofrecen, por ejemplo, ingeniería en sistemas automotrices. Entonces, de alguna manera, cuando el alumno entra al sistema y le dice al alumno no asignado, porque en realidad no es rechazado, simplemente no se asignó a esta unidad que él solicitó, le aparecen opciones educativas en la región. Y ahí inmediatamente está la liga y él puede tratar de ubicarse en esas instituciones. Muy bien. El tema de dónde vienen los alumnos del Politécnico de Guanajuato. ¿Somos muchos guanajuatenses o muchos guanajuatenses o ya estamos también con gente de otras partes al alumno? Eso nos llamó la atención. Llevamos siete años en el estado. O sea, hace siete años no se conocía lo que era una unidad profesional del instituto. Y en esta ocasión, de las 2.500 solicitudes, más de 2.000 son del estado de Guanajuato. O sea, eso es lo importante. El instituto sí está teniendo impacto regional. Pero algo que llama la atención y que sí me gustaría comentar es que en esta ocasión tuvimos solicitudes de ocho alumnos extranjeros. Uno de Alemania, dos de Estados Unidos y el resto de Centro y Sudamérica. Pero también... ¿Que vienen de hacer sus bachilleratos en sus países o ya estaban aquí en México? Tres de ellos ya estaban en México, vienen de alguna institución también de aquí, de nuestro país, de media superior. Y los otros cinco sí vienen directamente del extranjero. Ahorita todavía no identifico, no tuve la información a tiempo para saber si se asignaron y en dónde se asignaron. Pero eso es respecto al impacto en jóvenes de otros países. Pero aquí a nivel nacional tuvimos solicitudes de prácticamente todos, todas las entidades federativas. La única entidad que no tuvimos un solo alumno fue de Campeche. Tabasco, Campeche. Campeche, pero de ahí, de todas, de todas tuvimos al menos... O sea, del norte del país, de Chihuahua, de Nuevo León, ¿están viniendo a estudiar poli algunos jóvenes? Sí, 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 si me permites, déjame rápidamente te comento, aquí tengo el dato. Por ejemplo, 2,131 son de Guanajuato, de los aspirantes, 49 del Distrito Federal. En segundo lugar está Michoacán, con 74 jóvenes. Después está Jalisco. Que se entiende por vecindad. Claro, Jalisco y pues prácticamente son los más relevantes. El Estado de México también con 73 jóvenes. Pero, por ejemplo, de Chihuahua, de Nuevo León, ¿tienes? Chihuahua, tenemos tres solicitudes. Por ejemplo, de Baja California Sur, únicamente fue una persona, lo mismo que de Yucatán. ¿Cuántas unidades profesionales hay en el país como esta, como la de Puerto Interior? Del poli, prácticamente somos los pioneros. Está otra unidad foránea que es Zacatecas, pero no está dentro de un parque industrial. Y próximamente va a haber otra unidad que de hecho se espera que la siguiente semana se avale por el consejo del instituto. Y esa estaría ubicada en Pachuca. Y esa sí está dentro de un clúster. ¿Qué ventajas les da estar en un parque industrial? Tiene muchas, tiene muchas. Lo primero, y en la inmediatez, pues es la posibilidad de nuestros jóvenes de insertarse al sector laboral en lo inmediato. Pero yo creo que lo más importante no es eso, sino que nos permite nosotros como institución educativa entender mejor las necesidades de la industria. Claro, ellos también tienen esos paradigmas y dicen, pues no le voy a confiar mis proyectos a una escuela, ¿no? Pero ya estamos trabajando y poco a poco se está avanzando. Entonces, lo más relevante... Pero han hecho incluso alianzas con empresas importantes, ¿no? Sí, tenemos lo que se llama educación continua, pero a nivel de las personas que ya laboran con la empresa y que van a nuestra institución sin que sean necesariamente nuestros alumnos. Y les ofrecemos cierta capacitación, profesionalización. Pero por otro lado, hacia lo que iba es que lo más importante de entender qué necesitan las empresas es que nuestros investigadores, junto con los alumnos que están en formación, están resolviendo problemas que tienen una aplicación inmediata. O sea, sabemos que es importante la investigación y la ciencia, pero si nos vamos por lo que es ciencia básica, es importante, pero su efecto no se ve en lo inmediato. En cambio, esta cercanía con las empresas favorece que el resolver problemas permita tener una ejecución inmediata. Pero también la otra cosa que se puede cuestionar es por qué con empresas que son transnacionales. Aquí es donde tenemos nosotros, pues, la otra parte. Con nuestros alumnos y con empresarios que son locales, lo que estamos buscando es impulsar la proveeduría local. Esto no podría ocurrir si no sabemos qué necesitan las grandes empresas. Entonces, el primer paso ya está, que es la instalación y atender estas necesidades. Ahora, lo que tenemos que regular esfuerzos, pues, es empujar a los jóvenes que están, jóvenes emprendedores que están ya formándose en nuestra institución con los empresarios de la región y ahora sí tratar de poder atender esa necesidad. Una especie de extensión. Claro. Aldermo, recuérdanos un poco los cinco programas académicos que tiene la unidad de Puerto Interior. Los que están teniendo más impacto es ingeniería en sistemas automotrices e ingeniería en la auto. Normal por el desarrollo de este sector en el Estado. Claro. Y aeronáutica, que no tenemos tanto. Pero, bueno, por lo que escuchaba hace ratito del nuevo parque, pues, se prevé. O sea, finalmente los programas que están impartidos en la unidad no son casualidad, sino que se previeron desde antes de que arrancara en atención a lo que se consideraba iba a empezar a llegar en la región. Y, pues, bueno, en el caso de aeronáutica sabemos y creemos que sí va a ser importante. Los otros programas son ingeniería biotecnológica, ingeniería farmacéutica, que esa es otra de las áreas que también se prevé en un tiempo, en un futuro empiecen a llegar. Y ya hay empresas como Payersdorf y algunas otras, ¿no? Sí. Volta en Gamble y etcétera. Propiamente no son farmacéuticas, pero sí nuestros alumnos tienen todo el perfil para poder trabajar en ese sector cosmético propiamente, ¿no? Y el programa que tenemos más reciente es ingeniería industrial. La primera generación egresa el siguiente año. Muy bien. ¿Ningún plan de abrir nuevas carreras próximamente? ¿Hay estudios con respecto a lo que requiere la entidad? Lo estamos apenas poniendo sobre la mesa, porque seguramente en cinco años en el Estado, a lo mejor los ingenieros en sistemas automotrices ya no van a ser prioridad. Entonces, la cuestión es que con las instituciones educativas, pues, tenemos que casi, casi tener como que un poquito de bola mágica para saber qué va a pasar allá en el futuro. Le llaman prospectiva. Y hay muchos signos, en realidad. Sí, y por la parte de nivel licenciatura no, pero sí en la parte de posgrado. En la parte de posgrado nosotros ya estamos concluyendo un estudio, se va a enviar a México y es probable que el siguiente año, más bien, es un hecho ya casi, casi, que vamos a arrancar con un programa de especialidad y maestría el siguiente año ahí mismo en nuestro campus en Puerto Interior. Y un tema que hay que sin duda revisar es la cuestión de que el Poli estuvo muy, muy en las noticias, muy presente en meses anteriores, ¿no? El tema de sus, no sé si llamarle conflictos, pero su proceso interno ahí de participación del alumnado en toma de decisiones provocó incluso el cambio de la directora general, ¿no? ¿Cómo está ahorita la situación en el Poli? Ha evolucionado, todos estamos trabajando y creyendo que este cambio va a ser muy favorable. Lleva su tiempo, desde luego, se han reunido todavía integrantes de ambas partes, ¿no?, de esta propuesta de alumnos con la parte de directivos del instituto. La idea es que para el siguiente año arranque lo que es este Congreso Nacional Politécnico con la intención de revisar qué es lo que está bien y qué es lo que puede mejorar. O sea, una revisión a fondo de la estructura del Poli, de sus documentos internos, de su normatividad. Sí, esa es la intención, ¿no?, tratar de hacerlo más pertinente a las necesidades reales. A los nuevos tiempos. Con los nuevos tiempos, con los paradigmas que ahorita se tienen, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la vinculación con la empresa, pues es necesaria, pero administrativamente no es tan cómodo porque es un camino que no es flexible, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Es por mencionar un ejemplo de una cuestión que sí tendría que mejorar. Bueno, por otra parte, te preguntaba yo antes de empezar la entrevista, ¿qué pasa con los egresados del Poli? ¿Cómo está medido qué tanto éxito están teniendo? Si estos programas son los pertinentes y están efectivamente resolviendo problemas del sector productivo. Ok, nos damos cuenta de manera indirecta que también les está yendo porque las empresas nos dicen, oye, mándame más alumnos, ¿no?, como los que ya tengo aquí, que sé que son del Poli. Si hay un programa de seguimiento egresados, es prácticamente un programa que depende de la identidad del alumno en responder a los comunicados que emitimos como institución. En el caso de los jóvenes de sistemas automotrices, sabemos que sí tienen una inserción en su gran mayoría en el sector automotriz en lo inmediato y sin irse de Guanajuato. En el sector aeronáutico, por ejemplo, nuestros egresados, generalmente sí se están yendo algunos a Querétaro, que es donde está ahorita más fuerte ese sector. Otros se están quedando aquí porque tienen las competencias para desarrollar otras actividades, pero ahí ya no es tan cerca en el segmento porque implica un cambio de residencia, implica otras preocupaciones antes que contestar una encuesta de tu alma materno. En el caso de biotecnología, este perfil tiene la ventaja de que puede trabajar en muchas áreas, ambientales, alimentos, bioprocesos, en fin. Entonces, también lo que es aeronáutica, biotecnología y sistemas automotrices tienen, sin dudarlo, un 90% o más de inserción en el mercado laboral. Tenemos algunas complicaciones en el caso de ingeniería farmacéutica, por lo mismo de que no hay muchas industrias. Jóvenes tienen que emigrar, también Querétaro, hay una buena oferta de empresas del ramo, Estado de México y Guadalajara principalmente. Pero aquí una estrategia que nosotros tenemos es un ingreso reducido. O sea, no desaparecemos del programa ni mucho menos, simplemente recibimos pocos jóvenes de ingeniería farmacéutica. Muy bien. Aldero, pues no sé si quieras agregar algo más, me quedo con un panorama muy claro de lo que está pasando en el Politécnico. No, pues simplemente agradecer este tiempo, reconocer que esta estrategia de poner a una institución como la que tengo el honor de dirigir en este momento dentro de un parque industrial, es una decisión muy acertada. Tenemos que apostarle a lo que mencionaba hace rato, que tenga impacto regional y que el beneficio sea más en lo inmediato. Quien se interese por venir a presentar un examen de admisión, ¿cuándo son los próximos? Ya pasaron los del ciclo que va a iniciar, pero ¿cada cuándo están ingresándolos? Es un ingreso anual. A partir de enero o febrero ya se pueden acercar a la unidad o a la página de nuestra institución, que es www.opi.ipn.mx, para tomar un curso propedéutico y conocer nuestros programas. Muy bien. No hay tiempo todavía. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, señor. Aldelmo Reyes Pablo, el maestro Aldelmo es el director del Politécnico en Guanajuato, su unidad profesional de ingeniería, es aquí en el puerto interior. Vamos a continuar. Tenemos algunas entrevistas más. Estas son telefónicas las que vienen, pero muy interesantes. Quédense con nosotros.